Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo teniendo varias novedades, entre ellas y lo más importante, los pantalones angelicales gratis, vamos a hablar de también como va a estar llegando el pase elite en descuento de este mes, y también como va a llegar el paquete tiburonzin, y entre otras novedades que son posibles a llegar para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas. Así que si gente iniciamos este épico video de novedades, hablemos de este Tino Jim, en esta ocasión y en esta región estuvo regresando de esta manera, como especial de ruleta mágica, posiblemente para nuestra región esté regresando de la misma manera, o regrese en un evento web especial, solamente queda esperar. Y bueno gente, también hablemos del paquete tiburonzin, que es un paquete de skin que sinceramente pues lo esperábamos para esta semana que saliera como diamante royal, pero no, en la región de Brasil se está confirmando de esta manera, también para nuestra región puede que salga de la misma manera, es lo mismo a veces, puede que salga en este evento llamado feria de descuentos, Es un evento donde llegan paquetes de skins, y también donde llega el pase elite en descuento, y este evento que estamos viendo en pantalla, va a estar llegando a finales de este mes, si es que Garena nos da el pase elite en descuento, ojalá que sí, y que no diga que no, ojalá que sí nos esté dando el pase elite en descuento, en este evento de feria de descuentos. Y bueno gente, también hablemos de la pared Glow Fiesta Disco, que es una pared también ya muy antigua, he visto que ya ha llegado en varias regiones, es una pared que tiene un skin que anteriormente fue oro royal, y la verdad que su diseño está más que bueno, dime en los comentarios, que te parece. También hablemos de DB, así se llama este nuevo personaje, que dice mayor velocidad de movimiento, y precisión al disparar en movimiento, esa es su habilidad de este épico personaje, y pues posiblemente ya llegue para esta nueva semana, por el personaje, un costo de un diamante, y pues el traje completo por 500 diamantes. También hablemos de las cajitas especiales, que también ya tienen muchísimo tiempo, que las anunciaron, y han salido en pocas regiones, en esta región estuvo llegando pues la cajita morada, muchísima gente pensaba que iban a llegar los criminales aquí, pero no, han salido con estos diferentes premios, posiblemente para esta nueva semana la estén lanzando, o ya sea esta que estamos viendo en pantalla, que en especial que llegó pues las guitarritas esas, que es machete, y el otro era katana, o no sé, era un bate creo, pero bueno, también llegaron con estos diferentes premios, posiblemente ya estén llegando estas cajitas para nuestra región, ya sea para esta nueva semana, o ya sea para próximas semanas. También hablemos de regresos de las incubadoras, ya sea incubadora 2 en 1, como en esta ocasión estuvo regresando en esta región, o ya sea el especial de 3 en 1, o que regrese una incubadora épica. Para este mes se está confirmando que va a estar regresando una incubadora, aún no se sabe específicamente cuál, pero nos basamos en lo que ha salido en otra región, en esta región estuvieron regresando estas que estamos viendo, la de la pues academia rebelde, y esta que es de los conajetos facharetos, bro, esta ya la tengo, pero ojalá que regrese una más épica pues para este nuevo mes. Y bueno gente, pues también hablemos de los pantalones angelicales que en esta región le estuvieron regalando, permanentes claramente no, pero si lo estuvieron regalando por 3 días, y también se está confirmando que para este mes van a estar regresando estos épicos pantalones angelicales, solamente que esperar, también posiblemente lo saquen de esta manera que estamos viendo, en especial de Royal, como estuvo llegando en esta región, no solamente llegaron los pantalones angelicales, estuvieron llegando pues varias cosas angelicales, el bikini angelical, bermuda angelical, el dino angelical, y todo lo que se llama angelical, lo que estamos viendo en pantalla, estuvo llegando en esta región, crack, ojalá que también esté llegando de la misma manera pues para nuestra región, ya sea para esta nueva semana, o ya sea para próximas semanas de este mes crack, también posiblemente si es que no llegaran en este especial de Royal, pues llegaran con este, con el Samurai, con este Samurai Zombie, que es muy común que regresen los pantalones angelicales, con este épico paquete de skin, ya sea en este evento web, o ya sea en su evento web, ese de comprar gemas, y si tienes mucha suerte, está muy, está loco, pero está bueno para sacarte los pantalones angelicales, crack. Y bueno gente, también en esta región estuvo llegando este evento web, también como especial estuvieron llegando las nuevas camisitas de fútbol, es un evento web muy sencillo, solamente tienes que anotar gol, y te dan esas cajitas especiales donde puedes obtener las nuevas camisas de fútbol, se está filtrando, se está confirmando que también va a estar llegando pues para nuestra región de la misma manera, aquí estamos viendo las cajitas nuevas, son 5 goles por las cajitas, y poder obtener pues los nuevos trajes de fútbol, son estos que estamos viendo en pantalla, y aquí estamos viendo la caja, posiblemente también para nuestra región, esté llegando de la misma manera, como especial de evento web, para poder obtener estos diferentes trajes de fútbol, sinceramente me gusta y me agradan, dime tú, cuál es tu color favorito, el amarillo, el rosado, el negro, o no sé, dime tú, te estaré leyendo crack, también en esta región estuvieron poniendo un evento de recarga, por una cajita y 300 diamantes, la verdad que está muy muy cara, pero ojalá que para nuestra región estén poniendo pues un evento especial, y bueno gente, también hablemos de esta ruleta mágica especial, que va a estar llegando para esta región, va a estar llegando el traje de Skyler, otro paquete de skin que también está fachero, un torso que se ve bueno, y una mochilita que también se ve más que epicarda, posiblemente para nuestra región, y ya sea para esta nueva semana, o ya sea para nuevas semanas más adelante, estén llegando de esta misma manera, como especial de ruleta mágica, todos estos diferentes premios, ojalá que sí, porque la verdad están muy buenos, por ejemplo, este paquete, sonido, ¿cómo se llama? sonido, eso, desintegrado, la verdad que se ve muy muy bueno, y ojalá que saliera como especial de ruleta mágica, también este, pues este paquete del Skyler, es un skin por parte de este personaje, que no ha salido en nuestra región aún, tampoco han salido varios objetos, pero ojalá que ya lo estén lanzando, porque ya he visto que ya lo están lanzando en varias regiones, no sé por qué tardaron mucho en Alok, en el, pues en el crono, y pues en otros personajes, pues de famosos, se puede estar diciendo, se puede estar diciendo, se puede estar diciendo, pues lanzaron todos sus objetos, pero en esta ocasión del personaje Skyler, no han lanzado casi nada, en nuestra región solamente lanzaron el personaje y otras cosas, pero este traje, el emote y variadas cosas más, pues no las han lanzado, ojalá que ya lo lancen pronto, porque la verdad están muy muy facheras, y bueno gente, nos vemos para un siguiente video, espero que te haya gustado este video de novedades, dime tu cosa favorita, y lo que más esperas, a que regrese, pues a nuestra región, o lo que más esperas, a que llegue, espero que te haya gustado y encantado, bye, bye. ¡Suscríbete al canal!